De niños soñamos ser superhéroes, o fantaseamos con volar y luchar contra el mal. Y alguna vez quisimos ser superte, pero todos se preguntarán, ¿qué somos? Los superte son unos zombies, que volvieron a la vida y adquirieron nueva conciencia, con el propósito de salvar a la humanidad. La verdad como que nunca entendí muy bien, pero la directora me explicó que era algo como los estados de ánimo. Los superte es un grupo de superhéroes que intentan ayudar al mundo. Pero en realidad son super torpes. Siento que más que superhéroes son como una familia con muchos conflictos entre ellos mismos. ¡Ven y busca a tus fans! ¡Qué indignante! Son cuatro antihéroes que luchan por cosas diferentes. ¡El ropito está vivo! Gracias. ¿Qué clase de superhéroe quiero ser? No sé, yo no me veo como un superhéroe y yo no hago muchas cosas bien. No, no me imagino. El tipo de héroe que yo sería es, no sé si un héroe egoísta, por así decirlo, porque trabajaría en ser un héroe para mí mismo en primer lugar. Porque no creo que puedas ser un héroe para nadie más, sino eres una persona completa. Creo que tengo un poco algunas características de neumática y de melancólico. El poder de meterme en tu mente, para manipularla, porque quiero que cambies tu forma de pensar. Sí quisiera volver el tiempo atrás para, más que para cambiar cosas, para revivir cosas, porque cambiar tampoco hace nada. Uno tiene que proyectar hacia el futuro. Pero para revivir cosas, para volver a experimentar lo que uno siente, eso sería lo chévere de volver el tiempo atrás. Hay héroes que salvan el universo. Otros que solo buscan la visión. Y están los que luchan día a día para ganarse su comisión. Ellos son los superhéroes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!